y la robo que es bueno que es pero mati hello ángel que es lo que es mi rey todo bien, todo bien y tu como esta manito ok no, me alegro mire y angie como esta mi rey positivo tu sabes que a yato le ganó el peatilín si entonces a yato va a ser novio de angie ahora y ya no va a ser ey que fue ey pero no esta diciendo nada loco ya el novio de angie no va a ser titín ey ey mira ey pero el que lo que esta pasando cuidado ayato pero ponte mas para acá ponte mas para acá quien el novio de angie ahora oh yo ey 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 no perdés ey 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 no perdés ey ey no pueden pelear ustedes son hermanos pero tu perdiste el peatilín es que tu perdiste el peatilín tu vas a ser atleta el peatilín ey mira por 24 horas pero que tu haces tanto el reto no dejen que venga para acá no dejen que venga para acá dame el coro mira vamos manejando tiling es por 24 horas oh por el peatilín el peatilín gente ayato y angie angie ayato ayato y angie iban para mas donald a comer pizza a comer pizza angie entonces ey 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 esto se esta saliendo de control angie mira ey 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 así no paralo parate 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 paro otra hora ey ay 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 ey ey pero ustedes van a dejar que me mate no mi gente mira pero el hizo un reto fue un reto claro y el lo acepto también y el lo acepto el reto ey tranquilo el lo acepto entonces corlo activo ahí que no me jale los cabellos ey 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 eso es agresión eso esta agrada ahora yo esta diciendo nada eh oye ángel este muchacho me esta matando a mi me esta dando golpe que tu aceptas de reto me esta dando golpe por mamacita eh ey 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 pero agarra el lo escucha pero que yo no siga el culpable yo no siga el culpable loco o 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 ni ni o o o o o u o no o i o o escucha habla ven habla aquí sin gol sin dar gol tú va a permitir que haya tópez con angie sí o no porque porque hay mi madre pero tú estás sudado loco mira pero yo te voy a hacer una pregunta a ti ahora pero tú déjate que baby insano se meta con tu chiqui nune pero hablando que estábamos y tú no va a hablar de un buen vídeo pero que no lo le dé golpes oye yo voy manejando y él va manejando mira te voy a ir sin hablar hacer a tu la pregunta voy a hacer a tu la pregunta mira 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 sin agresión mira tú aceptas del reto ya no verdad con hallazgo la gente lo vio pero está tranquilo 24 horas siempre a la pregunta le pregunta ahora del juego y de todo eso pregúntale pero como así compadre 4 me el video que sigue tirando gol porque te estoy haciendo pregunta normal pero vas acá yo voy a tumbar el vídeo porque todo está saliendo de control que ella pero ya que sí que hay por el padre eso agárralo 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 oye yo río y escucha me escucha me tiene rabia voy a tener un buen vídeo escúchame ya en serio mira si me vuelve a topar me voy a volver para la casa y no voy a grabar nada porque ya no estoy relajado yo no te voy a hacer preguntas de angie ya te voy a hacer preguntas de prefiré pero voy a estar compadre pero es que es lo que le pasa a este hombre ese muchacho está que es pero agárralo pero ustedes son unos mojones locos eh ustedes son unos mojones eh el pie está ahí ya pero él ya no puede hacer nada ya 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 espérate espérate allá a todo cuando decir cuántos besitos tu le va a dar y cuánto como tres millones tres millones de besos sólo en 24 horas no lo suelten no lo suelten no lo suelten no lo suelten por favor no lo suelten oye estate tranquilo yo voy a prender ahí agárralo agárralo oye oye no dejen que me fide ya no deuda yo no deuda nadie no deuda ah ja a است quidiera agárralo 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 cuidado cuidado pero como así allá allá no y tú lo tienes en whatsapp mira youtube tú a bloquear el video para que se vepa YouTube 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 YouTube, escuchenme, escuchenme escuchen, wey, silencio atiendan aquí es que el tilingüe está dando golpe allá atrás, está rabioso está rabioso atención, atención mi gente de YouTube atención, mi gente de YouTube esto es mira como dice ahí, miren ey, 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 mira, mira allá esto ey, ey, ey ay, pues le van a desprender los moños ey, ey, ey mira como dice le van a desprender los moños tiene a Angie en WhatsApp uy, enséñalo uy, enséñalo Angie Angie deja que mi gente mi gente déjame suerte escuchen algo mi gente de YouTube mi gente de YouTube mi gente de YouTube esto es un contenido 100% limpio esto es una broma pero el tilingüe se salió de control se salió de control es que tú quieres dar golpes no tienes no me voy a dar golpes ya ay, gole el perfuma loco, ponlo para acá compadre mi gente yo voy a tumbar el video porque el tilingüe salió de control quieto pero que me suelte y yo no lo voy a editar ni nada yo lo voy a subir a 7 videos sueltenme pa' que él se ve ey, ey pero agárrenlo 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 esto es una broma tilingüe mira mi gente miren 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 como yo voy mi gente conduciendo mi gente mi gente eh dejen su like ey 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 vamos a esto me quité ya lo tumbé